responde a abogados nos convertimos en enemigos del estado eso me parece que es un absurdo también o sea un pensionado es una persona que acaba no recibiendo un beneficio del estado y del resto de la sociedad sino luchando por un derecho que cree que el derecho se lo ha ganado él a pulso y a través del sistema judicial yo creo que ahí también hay mucho que hacer que haya mucho más claridad en cuál es el derecho de pensión de la gente y aquí hay una serie de normas sucesivas y superpuestas en las cuales pues uno tiene que saber, que asesorarse, que mirar cuál es el mejor sistema porque hay muchos sistemas pensionales Muy bien, reforma a la salud, reforma pensional hablemos de la reforma tributaria que también me parece inminente para el próximo presidente de este país, el próximo gobierno le va a tocar lidiar con eso hábleme de cómo ve usted una reforma tributaria qué haría en IVA, qué haría en renta, qué haría con el 4x1000, qué haría con las exenciones tributarias Digamos, hay exenciones tributarias que tienen que ver con la reinversión de utilidades ¿Las quitaría o no? Yo las quitaría Yo las quitaría y las quitaría de plano Perfecto ¿Las otras exenciones? Digamos, hay otras exenciones que tienen sentido por ejemplo, el AFC para construcción me parece que es una exención que hay que mantener que ha estimulado el sistema de construcción hay exenciones sectoriales que en esencia no son deseables digamos, hacia el futuro, pero no se pueden quitar las que ya se han obtenido hacia el pasado pues por distintas razones uno por la confianza No, por ejemplo por ejemplo, las exenciones a los hoteles es decir, ellos, pues gente construyó hoteles sobre la base en un programa de exenciones y eso pues uno no puede, digamos, interrumpirlo para los que ya las tuvieron para los nuevos, sí, no es deseable que se busquen exenciones yo buscaría solamente que las exenciones sectoriales fueran a empresas nuevas o viejas pero en nuevos sectores de la economía o sea, que la economía colombiana pueda crecer sobre la base de nuevos sectores de actividades y ahí sí juega un papel importante las exenciones tributarias ¿Y cómo? ¿Cuál es la idea de esos nuevos sectores? No, eso lo define el sector privado no lo define el gobierno pero te pongo el ejemplo Costa Rica logró pasar de exportar café y bananos a hoy exportar en 70% microprocesadores de computador ¿Alguna fábrica de Intel enorme? La fábrica de Intel no hubiera sido posible si no le hubieran dado exenciones digamos tributarias algunas exenciones tributarias no se la dan al café y al banano ¿Cierto? Pero sí se la dan a los nuevos sectores Aquí en Colombia las exenciones se le dan a los sectores tradicionales y a las empresas existentes y a las empresas tradicionales No a las nuevas ¿Qué piensa de las zonas francas? ¿Qué tanto ha dado este gobierno? No, yo creo que las zonas francas tienen sentido únicamente en términos de modificar la localización de la actividad industrial Ahí tiene sentido una zona franca Pero aquí lo que se hizo fue zonas francas La mitad de las zonas francas están en Bogotá Sí, claro Es donde está la mitad de la industria Entonces en Bogotá las zonas francas lo que generan es inequidad tributaria Porque una industria que está en Bogotá frente a una industria igual que está a medio kilómetro en una zona franca paga una la mitad de impuestos que la otra O sea, genera inequidad tributaria Y frente a las pequeñas y medianas empresas que no tienen como meterse en las zonas Pero para localización industrial sí me parece que puede ser interesante O sea, una zona franca en Buenaventura donde no hay industria y donde tendría sentido digamos generar empleo y generar industria Pero no son las francas ni en Medellín No, no, donde está la industria no tiene sentido Es decir, es para distribuir para distribuir la digamos la actividad industrial donde no está la actividad industrial Entonces eso me parece que es un concepto equivocado de este gobierno en el manejo de zonas francas Hay otro tema que es fundamental los contratos de estabilidad tributaria Que muchas empresas han firmado, ¿no? Y pues los firman porque es un está en la ley digamos, está en la norma y lo están haciendo Les pueden subir impuestos nada Yo creo que y eso no se puede no se puede modificar pues o pena de pagar indemnizaciones Pero yo creo que a donde tiene que ir el sistema tributario colombiano es hacia bajar el impuesto de renta de las sociedades y a subir de manera progresiva el impuesto de renta de los accionistas de los que perciben dividendos Entonces así se evita también la doble tributación Una empresa puede pagar estimamos que 20% de impuesto de renta 20 a 25% de impuesto de renta Pero un accionista puede pagar hasta 38 o 40% por los dividendos de manera progresiva ¿Qué quiere decir? Que el accionista descuenta del impuesto que tiene que pagar lo que paga la empresa pero paga un adicional Yo creo que eso tendría sentido porque me parece que hay que estimular es la empresa la actividad económica de las empresas y bajarle el impuesto de renta a las empresas ¿Al 20, al 25, a cuánto? Sí, entre 20 y 25 Pero hacerlo progresivo diferencial y mayor para los impuestos a las personas que perciben dividendos o que perciben utilidades de las empresas Bueno, que igual muchos le dirían pero es que eso es la doble tributación No, porque descuentan lo que pagó la empresa Es decir, la doble tributación es si no hay esa posibilidad de descuento Entonces, yo creo que eso tendría sentido ¿Iva? Iva Hay número indefinido de tarifas del IVA siete o nueve tarifas distintas Hay la claridad de que no se pueden grabar los productos de primera necesidad La canasta familiar lo ha dicho la Corte La canasta familiar ha dicho la Corte Yo creo que simplificarlo en máximo dos tarifas pero puede ser una tarifa de 12 o 13% es lo que hemos calculado única y que los municipios perdón los departamentos no los municipios puedan por decisión propia definir si cobran la diferencia entre 16% que sería la tarifa potencial máxima y la tarifa que va a la nación O sea, la nación recibiría 13% el municipio o en el caso de Bogotá o el departamento podría definir yo cobro 14% y ese punto lo uso en programas del departamento o yo cobro 15% o no yo me quedo en 13% y más bien estimulo que venga aquí comercio porque tengo un IVA más bajo que cada departamento tenga autonomía para eso pero una autonomía dentro de un rango o sea, un mínimo que sea un mínimo de 12 a 13% es el cálculo que estamos refinando para la nación y que entre 13 y 16% sea una decisión del departamento eso en términos prácticos no se vuelve muy difícil para una gran cadena de supermercados que esté en 20 no, pues eso tiene un computador eso era difícil cuando había las calculadoras esas de darle vuelta pero con un computador eso no tiene problema 4 por mil 4 por mil tiene demasiadas exenciones y es un digamos un impuesto antitécnico lo que estamos proponiendo es de entrada ponerlo en el 1 por mil sin exenciones pero usted habla listo de bajar el IVA unificarlo aplanarlo de bajar el 4 por mil pero es que la verdad es que son impuestos que de menos que dejaría de recibir el nuevo gobierno no, porque estamos aumentando también tarifas del IVA o sea, estamos subiendo tarifas al 12 o 13% bajándola del 16 al 12 y en promedio creemos que se mantendría el recaudo del IVA en los cálculos que tenemos